TE INVITAN, TE INVITAN, TE INVITAN. HOLA, ¿QUÉ ESTÁN? DON FRANCISCO TE INVITAN UN DÍA MUY ESPECIAL, EN EL DÍA QUE TERMINÓ EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL. LE VAMOS A DAR UN GRAN APLAUSO A FRANCIA, QUE LE GANA A CROACIA 4-2, PERO TAMBIÉN TENEMOS QUE DARLE UN GRAN APLAUSO A CROACIA, GRAN EQUIPO DE FÚTBOL QUE LUCHÓ HASTA EL FIN A TODOS LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON, Y MUY ESPECIALMENTE AL EQUIPO DE TELEMUNDO, A TODOS LOS QUE ESTUVIERON ALLÁ EN RUSIA Y LOS QUE ESTUVIERON AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS PARA ENTREGAR POR PRIMERA VEZ EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL A TRAVÉS DE TELEMUNDO. BUENO, YO ESTOY HOY DÍA AQUÍ CON LA BANDA, PORQUE QUEREMOS HACER UN PROGRAMA MUY ESPECIAL, QUERO HOMENAJEAR A LA BANDA QUE YA LLEVAN PRÁCTICAMENTE 100 PROGRAMAS CON NOSOTROS, UN GRAN APLAUSO PARA NUESTRA BANDA, UNA BANDA SOLO DE MUJERES. Y QUIERO DECIRLES QUE MAÑANA ES EL ESTRENO DE HEXATLÓN A LAS 7-6 CENTRO, AQUÍ EN TELEMUNDO, PARA QUE NOS ACOMPAÑEN, EL REALITY DE SUPERVIENCIA QUE SE HA CONVERTIDO EN UN ÉXITO EN MÉXICO Y A NIVEL INTERNACIONAL. Y PARA COMENZAR ESTE PROGRAMA HOY DÍA ES UN HOMENAJE A LAS MUJERES, SOLO MUJERES. VAMOS A TENER CON NOSOTROS A UNA GRAN MUJER QUE VA A COMPARTIR SU TALENTO Y SU BELLEZA CON NOSOTROS, LUCHADORA, AQUÍ ESTÁ ARGENTINA Y CUBANA, AQUÍ ESTÁ MEXICANA TAMBIÉN, MARIANA SEVANE. APLAUCO PARA MARIANA SEVANE. APLAUCO PARA MARIANA SEVANE. DE VERDAD, MIRA QUE ME VOY, SI ME SUELTAS, PAPÁ. ¿CÓMO ESTÁN? ¿QUÉ TAL? ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO ESTÁ LA GARGANTA DESPUÉS DE LA OPERACIÓN? AH, PUES MUY REPUESTA, MUY BIEN. LA OPERACIÓN FUE UN ÉXITO. SE VE, PORQUE PUDISTE AHÍ, VISTO, UN TORO FUERTE. BUENO, DEBEMOS DECIR QUE TAMBIÉN YA TIENES GRABADA UNA SERIE PARA TELEMUNDO QUE SE HAMA EL RECLUSO, QUE TODAVÍA NO SE HA DADO. Y QUE SE ESTRENA A FINALES DEL VERANO. SON, SI NO ME EQUIVOCO, 13 EPISODIOS. ASÍ ES. Y POSTERIORMENTE SALE PRIMERO POR TELEMUNDO A NOSTA CADENA Y DESPUÉS SALE POR NETFLIX. Y TÚ ERES ROXANA, SECRETARIA EN UNA CÁRCEL, ALGO ASÍ. SOY, SÍ. SOY LA SECRETARIA DEL DIRECTOR GENERAL. Y BUENO, SUCEDEN MUCHAS COSAS, PERO ESTOY FELIZ. ES UN GRAN, GRAN PROYECTO. ES UNA APUESTA MARAVILLOSA CON UN ELENCO BESTIAL. BUENO, DENTRO DE LAS COSAS TRISTES PARA TI, ES QUE HAS PERDIDO A TU ABUELITA QUE TE ACOMPAÑÓ DURANTE 97 AÑOS. SÍ, AY, MI ABUELA HERMOSA. BUENO, UNO TIENE DESPUESTA MUCHO TRABAJO A ENTENDER QUE ES, ES QUE LA MUERTE ESTÁ CON NOSOTROS DESDE EL DÍA QUE NACEMOS, PERO AGRADECIDÍSIMA, CON UN DOLOR INMENSO DE EXTRAÑARLA SIEMPRE, PERO FELIZ, AGRADECIDA CON DIOS DE HABERLA GOZADO 97 AÑOS. UNA MUJER ENTERA, DEPENDIENTE, MARAVILLOSA. MI ABUELA COCA, ESTÁ CON NOSOTROS. OYE, PERO POR AHÍ EN LAS REDES TE CRITICARON PORQUE AHÍ HA FALLECIDO TU ABUELA Y EMPEZABAN A APARECER FOTOS TUYAS SEXY EN BIKINI. ES QUE YA ES COMO LA GENTE QUE NO TIENE NADA QUE HACER, DON FRANCISCO. ¿CÓMO ESO? A VER. YO PRIMERO ME FUI A UN LUGAR, FUI A HACER UNA CEREMONIA INCREÍBLE A LA LUNA Y DESPUÉS ME FUI A TOMAR UN DÍA DE DESCANSO Y ESA NOCHE MI ABUELA FALLECE. YA, ¿Y CÓMO FUISTE A LA LUNA? BUENO, ESTO ES UN ACTO MEXICA QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO EN TIERRA MIA Y ENTONCES ES DANZARLE A LA LUNA QUE ESTAMOS HORAS BAILÁNDOLE A LA LUNA CON UN, POR SUPUESTO, CON UNA CHAMANA Y ES EN ORACIÓN. Y YO SÉ QUE ESAS COSAS IGUAL LA GENTE NO LAS ENTIENDE MUCHO, PERO YO CREO QUE TODO LO QUE SE HACE CON AMOR Y CON BUENA INTENCIÓN EN ESTE MUNDO QUE AHORA NECESITAMOS ESO, AMOR, POSITIVISMO, BUENA ENERGÍA. AMOR. TODAS ESTAS MUCHACHAS QUIEREN SABER EL AMOR Y LAS SEÑORAS PORQUE TENEMOS MUJERES DE TODAS LAS EDADES. SÍ. Y A TI EN EL AMOR TE HA IDO BIEN PORQUE TIENES GYBRAN, CREO QUE SE LLAMA TU NOVIO. GYBRAN, GYBRAN JIMÉNES. ES GYBRAN EL GORILA, NO SÉ MÁS QUE LE DICEN EL GORILA, PERO... YO LE DIGO GORILA PORQUE PARECE UN GORILITO, MI AMOR. SÓLO QUE ME PARECE BIEN. HAY QUE APROVECHAR EL AMOR EN EL MOMENTO DEL AMOR. Y COMO TÚ VAS A ESTAR MÁS DE UNA SEMANA AQUÍ, VAMOS A INVITAR EN OTRA SEMANA AQUÍ AL NOVIO PARA CONOCERLO. SÍ, LO VOY A PRESENTAR POR PRIMERA VEZ. PARA SABER DE ÉL. CLARO QUE SÍ. Y HOY DÍA, ANTES DE PRESENTAR A UNA SEXÓLOGA QUE TENEMOS EN EL PROGRAMA, MIENTRAS CONVERSÁBAMOS CONTIGO, NOS CONTABAMOS UN POCO DE QUE PARA TI HABÍA SIDO DIFÍCIL ENTRAR EN AMBIENTE ARTÍSTICO PORQUE A TU PAPÁ NO LE GUSTABA QUE TÚ HICIERAS ESTA CARRERA. SÍ, LA VERDAD ES QUE YO A LOS 15 AÑOS YA TENÍA SÚPER DEFINIDO, MI MADRE SIEMPRE APOYÁNDOME, MI PAPÁ CON UNA MENTALIDAD, PUES, BUENO, MACHO. MACHISTA. MACHISTA, ¿NO? DIJO, BUENO, SI MARIANA QUIERE DEDICARSE A ESO, ENTONCES YO LES QUITO LA PENSÓN. FUE UNA MANERA, CREO QUE EN SU MOMENTO... PERO A LO MEJOR PENSABA QUE ESO NO ERA UN BUEN FUTURO PARA TI. Y AHORA TÚ LE HAS DEMOSTRADO QUE SÍ, HA SIDO 15 AÑOS QUE TRABAJAS, QUE TE MANTIENES... DESDE SE VENTIDOSA. Y MANTIENES PARTE DE TU FAMILIA. ESTOY MUY FELIZ. AHORA MI PAPÁ ESTÁ MÁS ORGULLOSO DE MÍ QUE DE NADIE Y LE PUEDE DEMOSTRAR QUE, PUES BUENO, QUE UNO PUEDE PORTARSE BIEN DONDE SEA, ¿NO? QUE REALMENTE LAS SITUACIONES PARA... DE ACOSO Y TODAS ESTAS COSAS QUE SE ESTÁN VIVIENDO AHORA, PUES ESTÁN EN TODOS LOS MEDIOS, ¿NO? Y YO CREO QUE COMO LA EXPOSICÓN QUE NOS DA EL SER FIGURAS PÚBLICAS, PUES MI PAPÁ TENÍA MIEDO DE QUE A LO MEJOR, PUES, ERA UNA OPCIÓN POR IRME POR EL MAL CAMINO, PERO... ¿ALGUNA VEZ TE ACOSARON A TI? CREO QUE ME DIO, ALGUNA VEZ ME DIO, NO UN ACOSO, COMO QUE INTENTARON, COMO DECIR, COMO DECIR. POR ESO TAMBIÉN HEMOS INVITADO HOY DÍA AQUÍ UNA SEXÓLOGA PARA QUE TODAS LAS MUJERES QUE ESTÁN ACÁ INTERPRETANDO LAS MUJERES QUE ESTÁN EN LA CASA Y PARA QUE LOS MARIDOS Y LAS PAREJAS QUE ESTÁN EN LA CASA APRENDAN TAMBIÉN, LA HEMOS INVITADO, AQUÍ ESTÁ CON NOSOTROS ALESANDRA RAMPOYA PARA QUIERTE UN GRAN APLAUSO. ¿CÓMO ESTÁ? MUY, MUY BIEN, GRACIAS. ASIENTO, ALESANDRA. A TI YA TE HAÍAMOS ENTREVISTADO SOBRE TI, EL PÚBLICO YA SABE UN POCO DE TU HISTORIA, PERO SABEMOS QUE ERES UNA SEXÓLOGA, QUE ESTÁS PREPARADO PARA ESTO, QUE LLEVA MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA. A MARIANA LE INTERESAN COSAS, A MÍ ME INTERESAN OTRAS COSAS. LAS MUJERES QUE ESTÁN AQUÍ TIENEN OTROS INTERESESES. LA BANDA TIENE INTERESES. Y POR SUPUESTO, LOS VARONES QUE ESTÁN EN LAS CASAS TAMBIÉN TIENEN INTERESES. MUCHÍSIMO, ESTO ES UN TEMA QUE INTERESA A TODO MUNDO. Y ENTONCES, AQUÍ, YO CREO QUE HABRÍA QUE QUIZÁS PARA PARTIR, PIENSO, PODRÍAMOS PREGUNTARTE, ¿CUÁNLES SON LAS CINCO CLAVES PARA MANTENER EL AMOR? PUES NO LO VOY A DECIR EN ORDEN DE IMPORTANCIA PORQUE ME PARECE QUE EN VERDAD SE BALANCEAN ENTRE SÍ. PERO COMO YO SOY SEXÓLOGA, VOY A EMPEZAR APUNTANDO POR EL TEMA SEXO, QUE ES SÚPER IMPORTANTE PORQUE TE DEFINE LA PAREJA. EL SEXO ES DEFINITORIO, CON LA PERSONA QUE NO QUIERES TENER SEXO SE QUEDA EN PLANO DE AMIGO, CON QUIEN QUIERES TAMBIÉN UN BUEN AMIGO A QUIEN TAMBIÉN LE QUIERES CAER ENCIMA, ESA ES LA PAREJA. ES QUE LA PARTE DE SEXO ES FUNDAMENTAL PARA LA DEFINICIÓN DE LA PAREJA. EL PRIMERO SEXO, ¿SEGUNDO CUÁL SERÍA? VOY A DECIR CONFIANZA, QUE ES MUY IMPORTANTE PODER CONFIAR EN LA PERSONA. ¿EN QUÉ SENTIDO? ¿CÓMO ES LA CONFIANZA? TAMBIÉN TENIDO EN SENTIRTE A GUSTO Y CONFIADO EN EL CASO DE UN HOMBRE, DE PODER SER TÚ FRENTE A ESA OTRA PERSONA, SENTIRTE CUIDADO, CUIDADO. PORQUE ELLA DICE ASÍ, SÍ, ¿TÚ ESTÁS DE ACUERDO CON ESO? YO SOY DE ACUERDO QUE LA PERSONA CON LA QUE TÚ TIENES QUE CAMBIAR TU MANERA DE SER, HASTA EN TU ENERGÍA, NO ES TU PAREJA. NO, TIENES QUE PODER SER TÚ. O SEA, TÚ TIENES QUE SENTIRTE LIBRE, PLENO, CONFIADO. SER TÚ, SER TÚ, REALMENTE... ¿TERCERO? TERCERO, DIRÍA EL RESPETO. QUE TAMBIÉN ENTRA MUCHO CON ESTO QUE USTEDES ESTÁN RECIÉN COMENTANDO, DE TODOS LOS CASOS DE ACOSO Y TODOS LO DEMÁS. ¿RESPETO DE QUÉ? ES EL RESPETO AL SER HUMANO QUE TIENES DE FRENTE, CON SU INTEGRIDAD HUMANA, COMO PAR, COMO PERSONA EQUITATIVA. SÍ, PERO CÓMO YO SÉ, Y PERDÓN, ME PARECE MUY BIEN. LA MUJER APLAUDE LO DE RESPETO. ¿CÓMO YO SÉ SI LO QUE YO QUIERO HACER CON MI PAREJA, O LO QUE YO LE ESTOY DE ALGUNA MANERA INDICANDO, A LO MEJOR ELLA LO CONSIDERA UNA FALTA DE RESPETO? PUES MIRA, YO PIENSO QUE CUANDO UNA PAREJA ES UNA PAREJA ÍNTIMA, UNA DE LAS COSAS PRINCIPALES QUE TIENEN QUE SER UN CUARTO PUNTO ES LA COMUNICACIÓN. Y CON BUENA COMUNICACIÓN SE ENTENDERÍA QUE UNA PAREJA BIEN ARMADA TIENE ABIERTO EL ESPACIO DE LIBREMENTE PODER COMUNICAR LAS COSAS, DONDE SE PUEDAN PRESENTAR IDEAS INCLUSO SEXUALES BIEN ESTRAMBÓTICAS Y QUE NO SAN MAL TOMADAS AHORA. UNA COSA ES UNO INVITAR A ALGUIEN A UNA IDEA FANTASIADA, ¿QUÉ TE PARECE TAL Y CUAL COSA? OTRA COSA ES QUERER IMPONER TUS DESEOS A LA OTRA PERSONA. Y AHÍ ENTRAMOS EN UN PROBLEMA DE QUE NO SE ESTÁ RESPETANDO EL DERECHO Y LA OPINIÓN Y EL DECO DE SOBRE PERSONA. MÍRALA. SI LAS MUJERES, TÚ SABES, LAS MUJERES VAN A TENER ELLAS OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR, PORQUE CADA UNA DEBE TENER PREGUNTAS PERSONAS DISTINTA A LAS QUE A MÍ SE ME OCURREN, A LAS QUE A TÍ SE TE OCURREN. YO QUISIERA PREGUNTARTE, YO CREO QUE, NO SÉ EN QUÉ PUNTO IRÍAMOS, PERO YO CREO QUE LA ADMIRACIÓN, PARA MÍ LA ADMIRACIÓN ES LO QUE HACE QUE, ES COMO UNA RETROALIMENTACIÓN EN TU RELACIÓN. UNA DE LAS MANERAS DE MANTENER ESA ADMIRACIÓN ES QUE CADA PERSONA DEBE TENER UNA VIDA INDIVIDUAL PROPIA, COSAS INTERESANTES QUE HACEN, PIENSAN Y MANEJAN PARA ENTONCES ENTONCES TENER ALGO QUE COMPARTIR DENTRO DE 15 AÑOS, PORQUE PENSANDO EN UNA PAREJA A LARGO PLAZO NO ES CAERNOS BIEN HOY, ES SEGUIR CON ESTA CONVERSACIÓN DENTRO DE 25 AÑOS TODAVÍA ENGLESADOS UNOS EN OTRO. AHORA, HAY ALGO BIEN IMPORTANTE QUE VA OCURRIENDO CON EL TIEMPO, Y TE DIGO ESTO PORQUE TÚ SUFRISTE BULLING PORQUE TÚ ERAS UNA MUJER OBESA, NO SÉ CUÁNTAS LIBRAS TÚ HAS BAJADO. HE BAJADO MÁS DE 100 LIBRAS COMO CONSECUENCIA DE UN BYPASS COMPARTIR DENTRO DE 10 AÑOS. ENTONCES, VOY A PONER UN EJEMPLO PERSONAL. DESDE QUE YO ME CASÉ AHORA, YO HE SUBIDO APROXIMADAMENTE UNAS 30 LIBRAS Y LO MISMO HA HECHO MI PAREJA. Y HE VISTO TAMBIÉN QUE UNO TIENE COMO UN IDEAL FÍSICO Y MUCHAS PAREJAS SE DESTRUYEN CUANDO LAS MUJERES, ESPECIALMENTE POR LA MATERNIDAD, SUBEN DE PESO. SOBRE TODO CUANDO LA EXPECTATIVA ES QUE EL CUERPO SE MANTENGA IGUAL QUE ANTES Y ESO ES UNA BARRA BASADA. LA REALIDAD ES QUE LOS CUERPOS CAMBIAN Y LAS PAREJAS TIENEN QUE BASARSE EN COSAS MÁS IMPORTANTES Y MÁS SÓLIDAS QUE SIMPLEMENTE UN GUSTO FÍSICO. ENTONCES, SI BIEN ESTÁ BUENO DE ENTENDER QUE HAY COSAS QUE FÍSICAMENTE NOS PUEDEN ATRAER MÁS DE LA OTRA PERSONA, TAMBIÉN EN UNA RELACIÓN DE PAREJA A LARGO PLAZO HAY QUE AFLOJAR UN POQUITO CON LA EXIGENCIA, ME TAMBIÉN. ENTONCES, LE VAMOS A DAR ESTA OPORTUNIDAD AHORA A LA GENTE QUE ESTÁ EN EL ESTUDIO DE HACER TODAS ESTAS PREGUNTAS DE INTIMIDAD, DE SEXO, DE TODO LO QUE QUIEREN Y QUE LO HAGAN MUJERES. POR ESO, POR PRIMERA VEZ Y LAS MUJERES SE VAN CANTANDO PORQUE YA VAMOS A REGRESAR Y ADEMÁS TENEMOS INVITADOS A FABIÁN RÍOS, TREMENDO GUAPETÓN, PARA QUE USTEDES HABLEN CON ÉL. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SE EMOZÓ.